Hola amigos sean bienvenidos a Gol México, no olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí, hoy México sub 20 vs Trinidad y Tobago en vivo, se enfrentan hoy por el premundial de la CONCACAF del 2022 en San Pedro de Sula, sigue el minuto a minuto y más en la nota, México y Trinidad y Tobago chocan hoy desde San Pedro de Sula por el premundial sub 20 de la CONCACAF 2022, el duelo se disputará en el estadio Francisco Morazán de Honduras a partir de las 9 y 30 hora mexicana y podrá ser televisado en toda América Latina, mira la transmisión oficial del partido por la fecha 2 del grupo B a través de las señales de 2DN, Star Plus, Bigs y ESPNs. Para ver fútbol en vivo como este encuentro tienes distintas alternativas por el servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación, engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de México y Trinidad y Tobago. Después de haber tenido un debut de sueño, goleó 8-0 Usulinan en su primer partido de la fase de grupos, el tri es amplio favorito para pasar como líder de su grupo e incluso ganar el torneo que le brindará a los 4 mejores equipos el pase a Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cómo va la tabla del grupo B del premundial 2022? La selección mexicana viene de golear en la primera fecha del certamen y es líder del grupo B con 3 unidades, segundo por Haití y Trinidad y Tobago, elenco que empataron a 4 goles en un partido no apto para Cardiaco. Mientras Urinan cierra la tabla con 0 puntos, tras recibir 8 goles por parte de la tri. ¿Cómo llega México al premundial de la CONCACAF? La tri, al mando de Luis Pérez, viene de conseguir el tercer lugar en el torneo Maurice Rebello, antes conocido como Esperanzas de Toulon, y llega con la esperanza de lograr la clasificación al mundial de la categoría al que no asiste desde Jamaica 2015. ¿En qué canal transmiten el México vs Trinidad y Tobago? La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal de tu DN y también podrás seguirlo a través de la app de VIX de forma gratuita, o el minuto a minuto más completo que te brindará Gol México. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y hasta la próxima.